Con la estrategia en el aula prevención de adicciones La forma en que puedes prevenir es no consumirlas Hoy 15 de noviembre es el día mundial sin alcohol Su consumo produce más de 3 millones de muertes al año E ingerirlo en la adolescencia está asociado a mayores peligros Como accidentes, enfermedades y comisión de delitos Por eso, la comunidad educativa somos un poderoso frente Podemos prevenir su consumo y mantener nuestra comunidad sana Para fomentar hábitos positivos que construyan bienestar Y así mantener fuertes y saludables a nuestras familias ¡No lo olvides si le robas te dañas! Gobierno de Tamaulipas ¡Gracias! ¡Gracias!